Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti, para mí Y si el Espíritu de Dios está tocando a tu alma hoy No me pregunten mal lo que está pasando Y si el Espíritu de Dios está tocando a tu alma hoy No me pregunten mal lo que está pasando Llama a Él y verás y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Llama a Él y verás y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Y si el Espíritu de Dios está tocando a tu alma hoy No me pregunten mal lo que está pasando Si el Espíritu de Dios está tocando a tu alma hoy No me pregunten mal lo que está pasando Llama a Él y verás y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Llama a Él y verás y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Y en los pueblos tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Y en los pueblos tus obras Grande son, grande son, grande son Grande son tus maravillas Grande son, grande son, grande son Tus maravillas Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Y en los pueblos tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Y en los pueblos tus obras Grande son, grande son, grande son Grande son tus maravillas Grande son, grande son, grande son Y tus maravillas Y en los pueblos tus obras Y en los pueblos tus obras mortal son, grande son Conzaré tu santo nombre Y en los pueblos tus obras